Nuevamente la ciudad capital quedará sin agua debido a los trabajos de reforzamiento que serán en las reparaciones que se realizaron hace un par de días en la tubería de 30 pulgadas en Vía Brasil. El cierre será a partir de las 2 de la tarde de este martes 27 de febrero y por un periodo de 12 horas. Este trabajo afectará la gran mayoría de la urbe capitalina, sobre todo la parte metropolitana y esperemos que en un periodo menor, no a las 2 de la mañana sino hasta antes pudiéramos haber terminado, pero queremos ser precavidos y que la población tome las medidas pertinentes. La unidad de contingencia habilitará carros cisternas para abastecer a las clínicas y hospitales que requieran el llenado de los tanques de reserva, según indicó la gerente metropolitana Susana Peña. Centros hospitalarios, esa es nuestra contingencia. Para la población por eso hemos realizado el comunicado con lo que nos permite la seca, que son 48 horas mínimas de anticipación, para que se preparen. Se preparen, tienen que reservar el agua, tienen que hacer uso racional de ello. Nosotros estamos dando un periodo de tiempo prolongado para hacer todos los refuerzos. Este reforzamiento incluirá trabajos de soldadura acuática, apoyados en un personal especial de la autoridad del Canal de Panamá que brindará el servicio. Entonces, como la rotura está, digamos, nosotros le llamamos en la barriga, en la parte de abajo del tubo, siempre va a mantener algo de agua, a diferencia como lo que nos pasó en la línea 54, cuando están haciendo el metro fue arriba, y entonces se bajó el nivel en el tubo del agua, pero pudimos trabajar arriba y pudimos soldar sin presencia de agua. En este caso va a haber agua y por eso necesitamos ese apoyo que nos va a brindar el ACP para hacerle la reparación. Se estima que los trabajos de soldadura acuática puedan tardar aproximadamente 6 horas. Finalizados los trabajos, se procederá con la apertura de la línea de manera paulatina hasta lograr la estabilización del sistema. Con cámaras de Cristian Setú, Einar Valdés López, Next Noticias.